Tú no tienes un perdón, pero tienes que aceptar que eso no es lo peor No pienses que todos los hombres son igual Que si vuelves a amar vas a proclasar Deberías darte otra chance en el amor Te lo sufico, no cierres tu corazón El amor es muy bonito, nunca me entran Te doy que ya no me vas a amar No te dejes por vencer, deje de ser un rincón Te lo suficientemente, nunca me entran No es tan fácil de ser, pero tienes que tener Es lo que te queda hacer El amor es muy bonito, nunca me entran Te doy que ya no me vas a amar No te dejes por vencer, deje de ser un rincón Te doy que ya no me vas a amar No eres tan fácil de ser, pero tienes que entender Es lo que te queda hacer